¿Qué tal? Hoy estamos de vuelta con Planet Zoo, pero esta vez haremos algo diferente. Olvidémonos de PETA por hoy. ¿De verdad? ¿Ya tan pronto comenzamos con las cosas negativas? No, vamos a comenzar ya con nuestro zoológico. Y más que un zoológico, hoy quiero enfatizar más el área de restaurantes. Hoy no se trata de los animales, hoy se trata de los comensales. Y sí, yo lo sé, es un simulador para recrear tus propios zoológicos, pero quiero que veas la amplitud que tiene este juego. ¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, lo hice de oro. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero, uno se puede dar ciertos lujos. Lástima que solo en el juego. Y ya que tenemos bien definido el camino, vamos a comenzar con lo que más me gusta. Terraformar. Toda esta gama de juegos me gusta tomármelo con amplia seriedad. Me gusta puntualizar en los detalles. Me gusta que todo se vea bien. Incluso modificar el subsuelo me parece a mí espectacular. ¡Espectacular! Paso horas haciendo esto. Pero para irnos rápido, nos vamos a apoyar de nuestro amigo Creeper. Era verde, pero se me decoloró cuando eliminé el fondo verde. Tú sabes. Y a todo este espacio, vamos a poner... Agüita. Agüita. Agüita, 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 agüita. Bueno. Ahora hay que poner las instalaciones del personal. Recuerda que deben tener un fácil acceso a las instalaciones del parque. Ya que ellos se encargarán de la limpieza, de la alimentación de los animales, de la alimentación de las personas y de una que otra cosilla más. Y ahora adoptaremos unos cocodrilos. Sí, como esa marca horrible de ropa. Y ya que ando de buenas, voy a embellecer su hábitat. Vamos a poner aquí un conjunto de piedras para después transformarlo en una cascada. Viva la piedra, banda. Creo que mejor lo llamaremos rocas. Y bueno, como pueden ver, nuestro parque ya va quedando. Me está gustando tanto como a Mauricio y Fabiola. Al otro lo excluimos, ya que no me quiero encariñar. Ya que la semana que viene me haré unas botas con él. Peta, es una broma. Sí, todos sabemos que Peta es una broma. No, 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 no me refería a eso. Ustedes saben a qué me refiero. Ok, para que vean que realmente era una broma. Y aquí cuidamos a los animales de una manera tan especial. Aquí está la cascada que prometimos. Con agua y toda la cosa. Y ahora sí, vamos a pasar por lo que realmente estamos aquí. ¿Qué es? Los restaurantes. Vamos a comenzar esto con un letrero. Agregamos el nombre. Creo que le falta color. Muy bien. Pero sigue estando vacía. Mucho mejor. Pero no, no me gusta. Vamos a ver qué más podemos hacer. Claro que sí. Unos ojos más expresivos. Y ahora solo es cuestión de replicarlo para los demás animales. Qué belleza. Qué belleza, qué belleza. Iluminación, por favor. Y comenzamos con el primer puesto. Que serán hot dogs de tigre. En un diseño. En un diseño muy básico. En un diseño muy básico. Y acá tenemos la materia prima. Tigres recién bañados. Recién peinados. También tenemos los ricos tacos de hipopótamo. El hipotaco. Con la materia prima a la vista. Para que conozcas la frescura. Ocho horas más tarde. Literalmente ocho horas. Para tener esto. Para que los cocodrilos no nos agradezcan. Y tengan ya el agua toda puerca. Pero ellos no importan aquí. Aquí importa la zona de restaurantes. Tenemos la carne de león. Inspirada en este joven. ¿Te tocó comer ahí con la Virgen y Dios? Sí, ¿qué comieron? ¿Puro pan o no? Carne de león. Carne de león. Carne de venado. ¿Qué es de león? Tortilla de harina. ¿Qué comen hijos de su puta mano? Echa a mano. Echa a mano. ¿Quién le hizo? ¿La Virgen? ¿La Virgen? Tortilla de harina con carne asada de león. ¿De león? Y carne de venado. Y carne de tigre. ¿Qué tomaron para bajar? Calidad premium. Hot tigre ya lo conoces. Hipotaco también. Leche de cebra recién ordeñada. Patitas de elefante en vinagre. Y jirafa a la parrilla. De esto estará compuesto el menú. Todo con ingredientes de la mejor calidad. ¿Mayor frescura? Imposible. Acá afuera tenemos al Kevin. Un joven gorila que tuvimos que aislar. Ya que probaba a los visitantes. Esta porque me gusta cómo salió mi cabello. A pesar de todo, él vive muy tranquilo. Está privado de la comida, pero aún así es feliz. Esta estructura, a pesar de que tardé demasiado construyéndola, la voy a eliminar. También el puente de acceso, que también es la salida. Y voy a despedir a todo el personal. Creo que los animales se merecen un mejor trato. Merecen su libertad. Acabamos de juntar toda la discografía de Conejito Malo. No sé qué está pasando aquí, lo juro. Eso ni siquiera es de este juego. Tírale Van Damme. Maldito manco. Se parece a mí jugando Call of Duty. Tantos NPCs me están demandando demasiados recursos. Por lo que tengo estas caídas tan considerables de FPS. ¡Diablos! Olvidé construir los baños. Ahora es cuando se necesitan más. Pero no importa. Vamos a construirlos. Este lugar es perfecto. Y ahora ponemos una escalera. Igual creo que es un poco alto. Vamos a ponerle muchas escaleras. Inclinamos un poquito. Y listo. La gente ya puede acceder a ellos. Antes de despedirme. Quiero agradecerte. Ya que en YouTube ya somos 480. Y en Facebook. Mil seguidores. Muchísimas gracias. De verdad estoy muy complacido. He leído todos y cada uno de sus comentarios. Y créanme que no he encontrado ninguno negativo. De verdad se siente genial. Muchísimas gracias. Y si no estás suscrito al canal. Es el momento. También puedes seguirme en Facebook. Para unos buenos memes. Mira Simba. Todo lo que toca en la Jeep. Es nuestro reino. Estás en UpGredi.